lo que importa es que no es que haya gente que tenga más que otros, lo que importa es que todo el mundo le vaya bien. Lo que importa es redistribuir. Pero treinta y nueve en Colombia le parece muy alto. Tiene que haber, a mí me parece alto, pero ¿qué? Si la plata se están pasando además a políticos corruptos por todos lados y la gastamos mal. Ese es otro punto. Ponga de ejemplo porque queda mal, pero le voy a dar este dato de Colombia. Póngale cuidado, coja un lápiz y un papel, coja un lápiz y un papel para Colombia. El uno por ciento más rico de Colombia tiene cincuenta y cinco mil millones de dólares en el exterior. Me 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 acaba de dar un dato del uno por ciento de los de los de los colombianos más ricos con cincuenta y cinco mil millones. Pensé que tenían harto más. Por fuera. Por fuera. No importa. Ellos tienen derecho a a mover su dinero en un en un mundo de fronteras abiertas. Ahora, ese dinero, cincuenta y cinco mil millones de dólares, no alcanza para financiar siete meses de gasto público colombiano. Se están aprobando un presupuesto de ochenta y cinco mil millones. Entonces quitémosle los cincuenta y cinco mil que tienen afuera, más los qué sé yo cuántos que tengan adentro, y con suerte van a financiar un año y medio de gasto público colombiano. El problema que tienen ustedes es que el gasto público que tienen es espantosamente mal gastado, es un desastre, y mientras más insistan en pasarle a un estado corrupto como el colombiano, a políticos que no son eficientes, con programas públicos mal diseñados, que por eso están endeudados, porque la deuda de que se está pagando hoy es por haber gastado y haber financiado proyectos probablemente sociales antes, entre otras cosas. Entonces, sigan subiendo los impuestos, sigan gastando más, y van a terminar como Argentina. En Argentina también la gente se ha llevado su dinero afuera, y con toda razón, el gasto público en Argentina, el tamaño del estado en Argentina, es casi un cincuenta por ciento del producto. Tener un estado grande no garantiza absolutamente nada. Es al revés. En nuestros países, por lo general, lo que garantiza es el desastre. Entonces, tengamos cuidado con esta retórica, porque no es cierto que hay tanta plata como para redistribuirle, quitarle a los ricos. Lo escandaloso no es que haya gente rica en buena hora, ojalá haya muchos ricos porque crean mucho empleo, no va a mejor a todos. Lo escandaloso es que haya gente pobre, pero no porque haya gente pobre significa que es culpa de los ricos. Es al revés. Es porque no hemos estado en las instituciones, en el incentivo, y si matamos a los ricos para que no inviertan en nuestro país, le cobramos impuestos que son insostenibles, se van a llevar como en Colombia, la plata afuera. Esos cincuenta y cinco mil millones de dólares estarían mejor en Colombia, le estarían ayudando a todos los colombianos a tener mejores ingresos, a tener más empleo y mejores proyecciones de éxito en sus vidas. Gracias por ver el video.